¡Muy buenos días, queridos alumnos! La clase de hoy es Obras de Misericordia. Vamos a ver cuál es el significado de las obras a que llamamos misericordia y por qué es importante realizar estas obras de misericordia. ¿Ya que el Papa Francisco nos da un mensaje muy importante a todos nosotros? ¿Que debemos de elegir una obra de misericordia, ya sea corporal y espiritual, para así ponerla en práctica cada mes? Entonces, ¿qué son las obras de misericordia? ¿Son acciones, o mejor dicho, sentimientos y actitudes que hacen efectivo y concreto el precepto del amor fraterno distintivo de los cristianos? Acuérdate bien, es lo que nosotros sentimos y podemos realizarlo con nuestras actitudes o acciones. La iglesia nos propone practicarlas y vivirlas en todo tiempo y en toda ocasión, pero especialmente nos las recuerda para que sepamos ponerlas en práctica a lo largo de la cuaresma, como una buena preparación para el misterio pascual de Cristo. Claro, acuérdate que nosotros, antes de iniciar la Semana Santa, tenemos que vivir muy bien la cuaresma para poder entrar a esa reflexión. Pero, no solamente debemos ponerla en práctica en la cuaresma, sino en todos los días del año. ¿Por qué? Porque realmente debemos de hacer buenas acciones. Ser misericordioso. La palabra misericordia tiene su origen en dos palabras de latín. Ser misericordioso, entonces, es tener un corazón compasivo. La misericordia es efecto del amor, es decir, de la caridad, y Dios es amor. ¿Te das cuenta, entonces, por qué es importante saber la definición de obras y ser misericordioso? Los pilares para practicar la misericordia son Reconocer y vivir con gozo las propias limitaciones. Quien ha recibido misericordia está más dispuesta a ofrecerla. Reconocer que todos nos pertenecemos. Todos somos la gran familia humana. Capacidad de sintonía vital con los demás. Si te das cuenta, todo lo que se relaciona a la misericordia es poder ayudar al más necesitado, especialmente al prójimo, sin ver distinción alguna. Si es pobre, si es rico, si tiene defectos, si tiene, de repente, incapacidades. Como personas que están en la silla de ruedas, como personas que no tienen un lugar donde vivir, que necesitan mucha ayuda de todos nosotros. Esos son los pilares para poder practicar la misericordia de Dios. Las obras de misericordia se dividen en dos partes. Obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. La misma palabra lo dice corporales. Viene de nuestro cuerpo. En cambio, corporales es lo exterior, lo que yo también puedo demostrar que todo el mundo lo puede ver. Y espiritual es lo que puede realizar de lo interior hacia afuera. Entonces, las obras de misericordia corporales son siete. Acuérdate, ¿cuántas son? Son siete. ¿Cuáles son? Visitar a los enfermos. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. Entonces, los que te acabo de mencionar, es personas necesitadas, que necesitan de nosotros. Como si está enfermo, ir a visitarlo para que no se sienta solo. Necesita alimento, ayudarlo. O de repente también a darle de comer, porque no puede. Dar de beber al sediento, no solamente es darle un vaso de agua, sino también hacer una pequeña oración junto con él. Dar posada al peregrino. No tiene un lugar donde vivir, y yo puedo tener lugar y le puedo habilitar una habitación. Vestir al desnudo, quiere decir que de repente no tiene que ponerse. Visitar a los presos, personas que necesitan mucho de nosotros la palabra de Dios, al escucharlos. Enterrar a los difuntos. Quiere decir que debemos de que su cuerpo, que ya dejó de existir, debe de tener un lugar donde poder descansar realmente. Las obras espirituales son enseñar al que no sabe. De repente, tú sabes un poco más de matemática y le puedes enseñar al que no sabe mucho. O viceversa. De repente, tú sabes más lo que es letras. Entonces, se pueden ayudar mutuamente. Dar buen consejo al que lo necesita. De repente, tiene muchas preocupaciones o muchos problemas en casa. Pero tú puedes escucharlo y también puedes ayudarlo. Corregir al que se equivoca. Pero debemos de decir las cosas con amor. No decirle, eso está mal y eso no lo debes de hacer. No es la forma. No es la manera. Decirle que lo que está haciendo trae consecuencias. Perdonar las injurias. Muchos de nosotros a veces nos burlamos y no nos damos cuenta que hacemos daño. Pero, ¿qué debemos de hacer? Perdonar. Como así Jesús lo dijo, ¿no? Perdónalo porque no saben lo que hacen. Consolar al triste. ¿Cómo lo podemos consolar? Acompañándolo. Ayudándolo. Protegiéndolo. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Que a veces hemos ocasionado algunas travesuras que hemos rayado los cuadernos y que no está bien. O que de repente hemos puesto goma en su cuaderno. O que malogré algo que le gusta a mi amiga, a mi amigo. Quiere decir que debo de tener paciencia hasta que se dé a cuenta. Rezar por los vivos y por los difuntos. ¿Por qué decimos por los vivos? Por nuestra salud. De repente porque estamos en un mal camino. Por los difuntos. Para que su alma esté en la gloria de Dios. El resumen de la clase de hoy de que Dios es misericordioso es porque siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Ya que este misterio es la fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación misericordia. Es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Acuérdate que en la Santísima Trinidad tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Misericordia también es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona. Cuando mira con ojos sinceros al hermano que se encuentra en el camino de la vida. Misericordia también es la vía que une a Dios y al hombre. Porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre. No obstante el límite de nuestro pecado. Todo esto nos lo dice también nuestro querido Papa Francisco. También nos dice que son las obras de misericordia. Que son acciones caritativas. Mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades, como te decía, corporales y espirituales. Las obras de misericordia son obras espirituales de misericordia, como también perdonar y sufrir con paciencia las obras de misericordia corporales. Que consiste especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Acuérdate que las obras de misericordia son catorce y que se dividen en corporales y espirituales. Las obras de misericordia nos van a ayudar a avanzar en el camino al cielo, porque no nos van haciendo parecidos a Jesús. Es nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. Ahora vamos a ver qué son los actos de misericordia, ya sean corporales y espirituales. En las obras de misericordia son acciones caritativas, mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades. Y ahí tenemos los corporales y espirituales, en donde es instruir, aconsejar, consolar, confortar. Eso es corporales y espirituales son también los que perdonan y sufren con paciencia. Estas obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la lismosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. O sea, que los corporales hablan sobre todas las cosas de afuera, corporal, cuerpo, algo externo. En cambio, en los actos de misericordia espirituales es algo ininterno, como aconsejar, instruir y consolar, ¿no? El poder ayudar a su espiritualidad, a su interior. Y los corporales a algo externo. Necesita alimento, necesita un abrigo, ¿no? Eso es la diferencia. Muy bien, queridos alumnos. Ahora vas a contestar las preguntas en tu cuaderno y luego en las actividades de Cubicol y me lo vas a enviar. Uno. ¿A qué llamamos misericordia? Dos. ¿A qué llamamos obras de misericordia? ¿A qué llamamos obras corporales? ¿A qué llamamos obras espirituales? Y me vas a dibujar las obras de misericordia, ya sean corporales y espirituales. Hasta la siguiente clase. ¡Várate por hacer otra cosa!